Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Respondia. Hoy vamos a ver cómo escanear códigos QR y además vamos a ver un método seguro para escanear códigos y que no tengamos ningún tipo de virus. Así que quédense hasta el final del vídeo para no perdérselo. El primer método es el más simple tanto en Android como en iPhone y consiste en abrir la cámara de nuestro teléfono y simplemente con apuntar la cámara al código QR. Nuestro teléfono debería reconocerlo y van a ver que nos aparece esta pantalla y si tocamos en los tres puntitos podemos ver cuál es el enlace, podemos copiarlo, podemos obtener el enlace con el botón del medio o con el botón de la derecha compartirlo. Como habrán visto al tocar los tres puntitos podemos ver el enlace completo así sabemos a qué sitio estamos accediendo. Igualmente ahora les voy a mostrar una manera mucho más segura que esta. Pero si no tenemos dudas sobre la seguridad de este código QR simplemente tocamos el botón y se va a abrir el sitio. En este caso es nuestro canal de YouTube y acá lo podemos ver. El segundo método es descargando esta aplicación que vemos en pantalla, Scanner QR y es del desarrollador Trend Micro que hace también software antivirus. Así lo buscamos en la tienda de aplicaciones y una vez que tenemos la aplicación instalada la vamos a abrir y vamos a ver que para empezar no sólo podemos escanear códigos QR con la cámara sino que también con el botón de abajo a la izquierda podemos incorporar imágenes y leer códigos QR de imágenes que tengamos en nuestro dispositivo. Si no, la manera más común cuando abrimos la aplicación se va a abrir la cámara y vamos a poder escanear con la cámara cualquier código QR y si se fijan antes de abrir el link del código QR la aplicación escanea el sitio para ver si tiene virus y después una vez que nos dice que en este caso es seguro podemos tocar el botón de abrir para acceder a dicho sitio. Tocamos en abrir y como era nuestro canal de YouTube nos aparece ahí. Así que de esta manera podemos saber si un código QR es seguro antes de abrir el sitio. Otra función muy interesante si tocamos los tres puntitos de arriba a la derecha y vamos a las opciones de la aplicación es que tenemos la primera opción que es el historial donde se van a ir guardando todos los códigos QR que escaneemos así que vamos a poder acceder a ellos desde ahí. Incluso si ya no tenemos el código QR a mano para escanearlo así que se va a guardar ahí. Espero que les hayan servido estos dos métodos para escanear códigos QR si les sirvieron. No se olviden de poner me gusta y de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos.